Hola, soy EFONDESCLASIFICADO y bienvenidos a una píldora al día. La píldora de hoy es borrar un disco duro. Bueno, muchas veces por el carácter de los datos necesitamos que la información sea borrada de un sistema de archivos. Esto pasa cuando tenemos datos confidenciales de los cuales necesitamos que no quede rastro alguno. Pero pues como todos sabemos, el solo borrar los archivos del file system y formatearlo no nos va a permitir hacer desaparecer los archivos de este file system. Ya que al borrar los archivos o al hacer un formateo rápido, siempre van a quedar los datos allí. Lo único que se va a borrar es la tabla que apunta hacia los datos, es decir, como el mapa de donde están nuestros datos. En Linux podemos borrar los datos de un disco duro con un solo comando, que es muy simple. Aquí tenemos nuestro disco duro, ya un disco duro que creé de 4 GB para hacer el experimento. Ahí lo tenemos. En ese disco duro. Tenemos una información. Ahí yo grabé las fuentes del kernel de Linux. Y vamos a hacer desaparecer esto completamente. Si nosotros hacemos FI-L, vamos a ver nuestro disco. SDB, y la partición es la SDB1. Y vamos a dar el siguiente comando. No SDB1, porque esa es una partición. Lo que queremos blanquear nosotros es todo el disco, es decir, el dispositivo SDB. Entonces, le damos Enter. El dispositivo SDB0 es un dispositivo que genera un loop que llena de ceros el dispositivo a donde se ha apuntado. Entonces, en este momento ya nos saca un error de escritura porque el dispositivo ya se acabó. Y cuando hacemos FDIX-L, la partición que está en el disco desapareció completamente. Desapareció cualquier formato y cualquier información que nosotros hayamos tenido allí. Bueno, y esto fue todo. Soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!